vale, siguiente sala, por fin ya estamos llegando por lo menos a los poderes de la mano ya no queda mucho puto fantasma que más puesto a puesta estaba uy, perdón, se me olvidó hacer los ataques no sé en qué momento lo voy a lanzar las animaciones son tan largas que es que ya no lo veo Mario, apártate Mario, apártate le he dado a la A uh, casi encima me lo lían casi me caigo ¿por qué no han puesto otro fantasma? no, 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 las pelotas tú luchas conmigo porque quiero yo, no porque me tiras la bola de fuego Bueno, se ha aplastado Siempre tenemos que ir al límite Y... Ah, no se ha muerto el de gracia Bueno, ahora menos todavía Pero se acaba de condenar Porque yo creo que en dos ataques normales sí En un ataque normal lo mato Vale, vamos a continuar Por favor, podría ser Que alguno de los De los Bonkupa estos Le echara pelotas algún día Esto va a ser Llega cierto tiempo Y no tengo colocada a la gente como tiene que estar colocada Bien, bien Prendele fuego de una vez Si llegamos va a ser de folla Y no Más mini puzzles A ver qué hay por delante Hay que separaros, hermanos Adiós Mario Que te vaya bien Va a ser lo que yo creo que es ¿No? Bueno, lo primero hay que hacer un puzzle aquí de saltos Va a ser Va a ser Va a ser El de... Van a ponerme dos bloques separados Es como si lo viera A ver, a ver Ah, mira Creo que va a ser por arriba, ¿verdad? Aquí Luigi no tiene nada extraño Bueno, una judía Ah, tengo que subir con Luigi Vamos Quiero un punto de guarda otra vez Lo primero para saber Míralo, aquí está ¿Con quién nos enfrentamos? Que siempre es una idea Sala de... Larry Puñetero Larry No recuerdo cuál era Larry Pero da igual Seguro que voy a odiar Los ataques que me haga Una de cura, señores ¿Quién necesita curarse Mario, definitivamente? Suficiente Más no Que me duele al bolsillo esto No me digas que me tengo que enfrentar Sí, sí, sí Ya me lo has demostrado Tenemos que jugar al tenis Siempre tiene que haber alguno Con el que tenemos que jugar al tenis No, no falla Si no hay ningún partido de tenis Así súper forzado Entre medias No es Nintendo Bueno, vale ya Oye, tú tienes bomba detrás Porque si no esto me parece un poco injusto ¿No? Vale Pero por lo menos luchar con una bola de fuego Ha sido Ha sido Tu problema Desde el principio Mario, por favor No dejes a Luigi solo en el barril Que no sabes qué puede hacer Lucha conmigo Sí, sí, sí Tenemos X turnos Si eso ya lo sé Si necesito uno Si esto lo hace bien No tire dos Joder, cómo tardan Siempre lo empiezo a cargar demasiado pronto ¿Lo ves? Oye, me parece que ya está bien Con las bolitas de fuego De las narices O sea, es común idea Pero si quiero volar de fuego Aquí tienes unas cuantas Buen puñetero trabajo, Luigi Muy buena Muy buena esa Más vale que es el ataque que este Si no te echo del equipo Míralo Aquí tenemos un lastre Pienso y no sé quién será Muy pronto Madre mía Qué tío más cansino Para cargar una bola de fuego Tan complicado no será Si la mitad de los personajes De este juego Cargan bolas de fuego Luigi ¿Estamos despiertos Con el martillo O qué pasa? Yo voy a No voy a Le he dado al botón Algún día me saldrá ese ataque Madre mía Está haciendo Está haciendo otra vez Dar vueltas Para nada Yo no sé para qué sirve Dar vueltas Pero no me voy a quejar Me están regalando Un ataque gratis Y debo cogerlo Sin resistar Menos mal Eh mira mamá Recuerdo cómo se cargaban Las cosas Cómo se hacían los ataques Está feo Que en los jefes Ya es más importante Y tal Hacer bien los ataques 440 Pues casi nada de daño ¿Ves? Si nada más que tenéis que pensar Tenéis que Aprender A jugar en equipo Porque si no No vamos a ganar El partido De voleibol Pero Es que no No hay comunicación No hay comunicación Ah madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde? Luigi Hola Esto es un rebujito De otros templos Que ya hemos superado Oh Oh Me gusta esto Perfecto ¿Cuántos hermanos Llevamos? Porque si os digo la verdad Yo he perdido la cuenta Pasaje de lava Vale Puedes definir todo el castillo Con esa frase Esto ¿Hola? ¿Tiene pinta de combate épico Ligeramente final Por aquí? O es simplemente una bifurcación Para que tengamos que hacer Dos tonterías en dos sitios distintos Y volvamos aquí ¿No? ¿Qué es esto? Tengo que mirar Al charco de lava Luigi Bájate Ahora es cuando Aquí tiene que haber algo No puede ser que sea eso Grullo Un poco de por favor ¿Será posible? Vaya Hemos llegado hasta aquí Es el momento de mostrar Lo que soy capaz de hacer ¿Me están enseñando los GT ahora mismo? Estamos ahí detrás ¿Qué creíos lo tienen? Madre mía La decoración del panel Brilla mucho Y me deslumbra Aunque si lo pienso La burguesía ha resucitado Gracias a mí Además Me paso el día Echando una mano Esto quiere decir Que en realidad Soy más fuerte De lo que pienso Sobran las palabras Antes del combate final Para sobrar No has hecho otra cosa Que hablar Anda mira Si tiene poderes mentales Eléctricos El mismo El casco ese Lo he llevado a pana ¿Cómo puede ser tan Buen trabajo Por lo menos no me quito tanto Como los Larrys Y etc Creo que tenemos que romper La cápsula Y el fuego no creo que ayude Pero el martillo Joder No le hago daño Cuando está metido Eso es malo ¿Por qué no podéis Hacer el movimiento De girar Cuando parece que lo vais a hacer Y en un segundo más tarde Cabronazo Que lo hacéis a aposta Tiene que haber algo Que... Hombre El martillo me decían Que podía romper todo Pero era mentira Rurrupar Todo lo que queráis El resultado será el mismo Lo dice en rojo Como para que algo Tiene que hacer Mario Bien Así que aprovechar Mario Creo que tienes que hacer algo Pero no sé exactamente El qué Un saltito normal No 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 Proceder todo lo que queráis Ya Tiene que ser algún jefe de estos Con mecánicas tontunas Vamos a curarnos al personal Y pensar en nuestras cosas Que... A lo mejor el fuego No lo sé No me cambien los ataques Que está feo Algo de fuego Tal vez No sé Lo ha dicho en rojo Como van a entender Que es un ataque Que tendría que hacer Mario Esto no está funcionando Para nada Mejor con la mano Ups Lo siento Luigi Pero que cabezota Ahora te comes esto Uy eso es malo Pégale a las bolas Pero pégales Guau Pues no Está siendo esto muy Ahora es cuando Au Cogemos el tiempo Tampoco es que quiten Una puta mierda Pero Vale Ahora es distinto Algo Ay Vale Se ha quemado Me voy a recalentar Ah Bien Ahora está fuera No sé por qué Luigi 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 Le he dado Luigi confiaba en ti Ahora es cuando Mario Ahora es jodidamente Cuando Le he dado Tío Estaba eso en 12 En puñetero 12 Fracaso Perdiendo el tiempo Cuando el enemigo Es vulnerable Le doy a la A Es que hay que hacerlo En un segundo No Un segundo Un frame Para darle al botón O algo Es ridículo No es el momento De fallar A la hora De hacer los ataques Ya Lo he hecho Aúnoslo en serio Relajado Bien Esto le va a doler Ahora sí que sí Ahora es cuando 566 Te puedes ir despidiendo Muchas gracias Gracias por venir ¿Veis? Solo tenemos que clavar Un ataque bien clavado Si es que no hay más El combate termina Un poco más de velocidad Ya digo Me cae mal Que los mismos atacan Antes que yo Ahora sí Ahora 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 Te puedes ir volviendo A la lava Por cierto ¿Qué ocurre? He perdido Debo reconocer Mi derrota Es el destino No te metas Mario ¿Será posible? La última imprencia Que cometáis en la vida Marcará tu destino Vosotros desapareceréis Junto con el reino judía Hombre Mira El tonto lava La última imprencia Marcará tu vida Ajá Luigi Podrías hacer algo también Aquí todo el mundo Está teniendo su momento De gloria Menos tú Ah míralo Menos mal Ya tenías Tenías que reaccionar Llega tarde Pero llega Por lo menos Luigi De nuevo Digo un favor chicos Muy bien Nos vemos Y ya está Prácticamente Luigi ha salvado tu vida Técnicamente No No se lo vas a agradecer De ninguna otra manera No sé Si sabes a lo que me refiero Luigi Sal de ahí ¿Qué haces con el martillo Mario? No seas violento Por última vez Ahora sí que esto se termina Esto tiene Ya si no sale el jefe final Aquí Gran puerta También No hemos visto Ninguna puerta Grande y roja Por favor Oh mira Esta se abre distinto Debe ser por eso Que es especial Oh no Detrás de una gran puerta Hace falta un gran jefe No una especie de De puzzle No es ningún puzzle Está el jefe de verdad aquí Es una impresión que me ha dado Eh menos mal Que tienes la decencia De aparecer después de la puerta En lugar de ponernos Un puzzle estúpido Bienvenidos Merecéis Ser Unas Sopesteas Del reino champiñón Pero si os empeñáis En frustrar mis planes Los borraré del mapa Después del reino judío Invadir el reino champiñón Y después otras frutas Y hortalizas Y hortalizas En general alimenticios Que podemos llamar reino Y en mi nuevo reino No habrá lugar Para unas viejas Super estrellas Conmigo hay ahora Bastantes estrellas En el reino Estás malgastando energía Eso no puede ser gratis Vale Que mecánica extraña Tenía la reina Bruja champiñón Judía Gigi Extraña Esta Dios santo Me está poniendo aquí Bolas de discoteca Las estoy esquivando todas Por cierto A ver Las bolas de discoteca A lo mejor Si les pego martillazos Se las devuelvo No estoy seguro Vamos a probar Como teoría Se me acaba de ocurrir Aquí sobre la marcha No Las elimino Imagino que utilizará eso Para hacer algún ataque especial Después Pero Luigi Tiene un ataque ciclón Muy bonito Que puede Darle a todas No Así que yo supongo Que me las podré quitar De en medio ¿Eh? ¿Dónde están tus bolas de discoteca Ahora? A ver cómo montas la fiesta Sin ti Yo que hay bolas de discoteca Ni nada Pues pone más Sí Evidentemente Pero Por lo menos Nos quitan muy poco Las bolas de discoteca Porque no las estoy esquivando Ninguna Vale Vamos a hacer la típica De la Genkidama 10 a 1 Que el fuego no le afecta Porque es Bowser y tal Pero por si acaso Y con Luigi Y hago el otro movimiento Y ya está ¿No? Es un plan No he dicho que sea un buen plan Pero es un plan Prepara la Genkidama Mira que en Dragon Ball No sirve nunca para nada Y aquí nos está librando De todos los puñeteros jefes Bola Genki al poder Eliminó a Boo técnicamente Pero Pero no cuenta O sea Intentó la bola Genki Con todo el mundo Y nunca le salió bien La movida Madre mía Bien Encima le cura Sabía yo que no le podía afectar El fuego Si es que estaba claro Bueno ¿Qué se le va a hacer? Tendremos que meterle martillazos Oye Qué problema ¿No? Voy a eliminar Las bolas de discoteca Porque no quiero No quiero saber Qué es lo que ocurre Si no elimino las bolas ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah Tenía que saltar X veces Uh Ah Lo siento Da que nuevo Pues yo ¿Qué coño sabía? Luigi Vas a curar a Mario Porque no ha puesto Bolas de discoteca No necesitamos tus servicios Ahora mismo Y Mario quita más Las cosas como son ¿Ves? ¿Ves qué bien? ¿Ves qué belleza? Qué buen ataque Un ultra fruto Venga ya Que no se digan Que somos agarrados Pero uno y no más O sea Va a ser un almuerzo De pena Pero ¿Qué está haciendo? Pega martillazos al aire No se hace ¡Ah! Lleven estrellas Y la percepción de profundidad Sé muy bien Cual viene a atacar A qué hermano Estoy haciendo totalmente al azar Es un juego en 2D La verdad es que no No veía a quién Está un poco negra No sé si ahora Las debilidades Habrán cambiado O algo así Pero el martillo Seguro que le sigue afectando Luigi Vamos a probar Hacer el ataque rayo Por Dios No le cures vida Porque como hagas bien El ataque Por una vez en tu existencia Y de repente Le cures vida Le doy a la A Tío Le cura vida Menos mal que no lo he hecho bien Creo que ahora El fuego le afecta Voy a probar Aunque no sé por qué Que de repente Se haya carbonizado Le afectaría más el fuego Pero Le afecta Definitivamente No mucho Pero le afecta Y eso me vale 252 Decente Decente No está mal Ahora otra vez Ha vuelto A morirse Para siempre Oh no Vosotras dos Otra vez Ah creo que Bowser Está tomando control Otra vez Ah mierda Tú Pues bien Emo Bogegege Estúpidos Habéis descuidado Da igual lo que hagáis No podéis ganar Pensad que ibas a decir La frase tontuna Del otro también Adiós pareja Descansad Dentro de mi tripa No Nos vamos al tercer juego Directamente Fíjate Fíjate tú Oh no Oh no Había otro puzzle Aquí dentro Ah no Luchábamos contra El espíritu Ancestral De la tía esta Creo Todavía tiene ganas De seguir Que cabezotas Aquí está Acabaré con vosotros Tieron santiamén Porque tengo uno de vida No me hagas Estos juegos Golpe bajo Golpe bajo Golpe muy bajo Su puta madre Y hemos vuelto Y hemos vuelto Antes del Primera fase Del jefe Claro que sí Con dos cojones A ver Otra vez más Que cabezotas Sabéis que es inútil No podréis hacer los saltos Un momento Este es ataque distinto Está variando No Luigi Lo siento Me irás como un héroe O tal vez no Anda mira Ha funcionado Vamos a jugárnosla De todas formas El ataque de fuego Hay elecciones Que hacer Vamos a suponer Que es diestra Un 80% De la gente Es diestra Vamos a joderle La mano derecha Oh dios Le afecta el fuego No sabes lo que has hecho Mujer Nadie le afectaba El fuego En este puñetero Fuego Por fin hay alguien A quien le afecta El fuego Y es el jefe final Créetelo O no Que mal Que jodidamente mal Por lo menos Sigue quitando Las ejercicios Oh mierda No 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 ¿Por qué no curé Con Mario? Porque Luigi Deberías atacarte Pues que Mario ¿Cómo es posible Que tenga dos turnos La bruja? ¿Cómo puede ser Que tenga dos turnos La bruja Antes de que tú Tengas un turno? No me salen Las matemáticas Terce Intento Bruja Jiji Bowser Etc A ver Con que ataque Me empieza Ahora Nos estén Dando los ataques Sobre la marcha Vamos Solo Oh no Este ataque Pues ya Ya me lo puedo Despedir Que hija Perra Encima Tiene un brazo En alto Y hay que no Saltar ese brazo Algún día Algún día Ahora subo un ataque Este ataque Es nuevo ¿Qué ha hecho? ¿Se ha curado vida? Vale A ver Luigi Quítate los zapatos De cemento Te demostraré Como se hace Mira Así Ya estamos curados ¿Ves que bien? ¿Ves que bien? Este ataque es nuevo Quita las manos Mano loca Pues las manos No duran mucho menos De lo que pensaba Ahora atacas Luigi Ya es tarde Ya es tarde O sea Hemos terminado No No Vamos a atacar A la cabeza Oh dios Bueno Vamos a hacer algo Yo que sé Se está Curando otra vez Supongo que eso es una cura A ver Mario El ataque de fuego Es la solución La bola Genki Otra vez Esta vez sí Esta vez sí Que le afecta el fuego Espero que le afecte el fuego También a la cabeza Y no solo a los brazos Aunque sería una cosa Un poco rara Definitivamente le afecta 512 Está sin cabeza Creo que Tengo que quitarle Todas las partes Del cuerpo Eso es nuevo Oh no 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 Otra vez el fuego Este no No me gires Al revés Puta mini juego Del Mario Party Que no me sale Vale Vale Luigi lo tienes Lo tienes Bien A ver Tengo que Fijarme en el orden Porque si se queda Ah no un momento El corazón se ha abierto Un poco Pensaba que es que Tenía que En el mismo En el mismo turno Quitarle la cabeza Y poderle atacar al corazón Para hacerle daño Pero no Parece que Ahora el corazón No tiene más abierto A lo mejor Ahora el corazón Se le va a quedar abierto Ahora Primero los brazos Para que no haga El ataque de los brazos Es una idea Eh Puedo atacarle al corazón Antes no podía atacarle al corazón Bueno pues que demonios Oh no No le afecta al fuego Dejémoslo Dejémoslo Es tontería No Guardes Ah Cuando Le doy al corazón Parece que cura todo lo demás Eso es nuevo Luigi no No me fío de ti Si voy a hacer el minijuego este Teniendo que saltar Con retardo Super bien Bueno Podría haber sido peor Luigi ya sabe lo que toca Va a ser el curandero Esta noche Un champiñón Cura No vamos a andarnos con tonterías Cura a Mario con toda la vida El champiñón cura recursos Cura también puntos de combinación De ataques dobles Por eso Por eso he tenido puntos Muchas de estas veces Vale bien Vale bien Vale bien Mario El ataque de fuego no afecta al corazón Pues ya le hemos liado Como si le afecta a otras partes O supongo que le seguirán afectando Vamos a quitar brazos por ejemplo Vamos a desmembrar a la gente Con toda la malicia del mundo Vale bien Ahora si queremos empezar a cargar la bola de Kinky Un día de estos A lo mejor le quitamos esto de una Espero que el ataque eléctrico de Luigi Si que le afecte al corazón No me cambies el ritmo muñeca Vale bien Ey Ese ataque ha estado de más Luigi creo que se va a dedicar a curarse Hija de perra Vale esto es total Oh no No hemos vuelto en el tiempo Esto ha sido totalmente inútil Luigi tenemos aquí un ultra champiñón con tu nombre Bien Ah bueno bien Ah bueno bien este ataque Tenemos un buen historial defendiendo este ataque A ver Mario Creo que tenemos que centrarnos en la cosa que piensa Mario Vora Genki Ahí está que se nos olvida saltar Ver cuando tiene que hacer el ataque Luigi su turno es super jodido porque está en fondo verde Sabía que se iba a enfadar estaba claro Pero que se enfade haciéndome el ataque ese pues es un poco tontería Luigi ¿Qué hacer con Luigi? El ataque bala yo creo que ha probado su efectividad en múltiples ocasiones Dime que es suficiente Si gracias a Dios Mario te lo están regalando en bandeja O sea un topo Luigi Así de estos hermosos Eso no le ha sentado bien al corazón Tiene el colesterol ahora mismo por las nubes Ah me ha sacado un esbirro fantasma Auu Menos mal que es tan patético cuando es un espectro Que cuando es normal Porque 6 de vida no es gran cosa Eso es Atácame con los dos brazos Es lo mejor que podías hacer Luigi ¿Qué hacemos? Cabeza Hombre si puedo hacer un ataque rayo A lo mejor le afecta al corazón directo Tal vez le podemos dar una taquicardia estupenda Lo hice mamá Le he curado vida Estupendo No podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Ups Vaya Que despiste Luigi está bien No le puedo hacer ataques elementales al corazón Por algún motivo se lo arreglan Que hacer Que hacer un martillazo a la mano Que por lo menos no me meta mano Ya está cerrando el corazón Ya está cerrando el corazón Ah no Pensaba que iba a cerrar el corazón ya Luigi lo siento Te ha quitado 16 Eso le quitó 100 a Mario Luigi Luigi desempanate ya Tío Le va a atacar a Luigi O sea Míralo Super obsesionada Eso ha sido un golpe muy bajo O sea Desde la última bola que lanzó No he podido hacer ataques con Luigi ¿Cómo es tan lento? Vamos a ver Eh No No he metat mano No he metat mano Nada Como si no hubiera hecho nada No Joder Ya que son Te me quitó más vida Vale Vamos a ver Vamos a pensar La estrategia La estrategia es Atacarle a la cabeza Y ya está ¿No? Ataque bala No No Eso es la mano Mierda A ver Mario Lo tengo un poco Regular Y ella lo sabe Pero no Esta vez No Esta vez No Esta vez No A ver Ataque de fuego A la cabeza Necesitamos que Nos abra su corazón ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Y no te parece Que ya está bien De ser una cabrona Y terminar el combate este? ¿Qué te parecen Esos 500? Ahora es cuando Está vendidísima Me voy a jugar un poco Con Mario Aquí no curarle la vida Pero Pero tiene el corazón En un puño No vale Esto no vale Atacar al corazón Mientras lo tiene abierto Yo ya paso De desmembrarla Más veces Esto no nos lleva A ningún lado Ataque bala 200 y pico Algo es algo Deja de sacarme Grullos Un poco de respeto Si es que miedo Si apenas hace nada Eso ha tenido que doler Yo voy a seguirle Aunque se enfada Cada vez Imagino El ataque ciclón A lo mejor me sirve Para darle también A los brazos No lo había pensado Eso es nuevo Eso es nuevo No me gusta lo nuevo Me quita 6 y 8 Tampoco es que Pero Joder Es que los mueve Además No había visto el verde El fondo es verde Cómo pretende el juego Que vea el verde Luigi va a tener que curar Y Mario mátala Por dios Ya vale De seguir viva Qué ansia De vivir Menos mal Uff A ver ¿Por qué? Mi cuerpo Estoy sintiendo cosas Bowser toma el control O explota También es una idea Solucionamos dos problemas Ah mira No puede ser No puede ser No puede ser Que os he dado los costos Hayan ganado a mí Te ganamos ya una vez No sé si lo recuerdas Y Bowser se transforma En una judía Ah no Vale Tiene que hacerse pequeño Para los hacer grande Y vamos Vamos a irnos Antes de que se levante No queremos dar explicaciones De lo que haya ocurrido aquí Cuantas menos explicaciones Le demos a Bowser Mejor no Príncipe Le vas a despertar Nos la vas a liar Nos la vas a liar Por Mario y Luigi He puesto una bomba en el castillo Claro que sí Buenos días A ti también ¿Cómo va tu mañana? Larguemos antes de que salte por los aires Nos vemos en la entrada Sabes que nos estás retrasando Tío Ya íbamos A la salida Oh no Esto van a ser combates Van a ser puzles y tonterías Sin fin Para que no podamos salir Ya lo verás Y como fallemos Volver al punto de control Volver a luchar con la Como se llame Voy a tener que llevarme eso Para allá Por algún lado Oh mierda Necesito eso Luigi Bajo tierra En una última misión especial Luigi No me toques los huevos Vamos Con toda la prisa del mundo Menuda escapada La música de acción Ahora mismo es trepidante Bueno Puedo tirarme aquí abajo directo ¿No? Botón equivocado Tengo que Tengo que dar toda la vuelta De la vergüenza Por haberle dado a la A Guau Estupendo No vamos a escapar de aquí Con vida Luigi Ha sido un placer Supongo Podrías haberte moderado Un poco más En algunas escenas Pero Vamos a palmar Vamos a palmar Y todo va a ser Por tu culpa Efectivamente Tu 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 Que perdida de tiempo Más grande A ver Esta vez Desde el principio Buen trabajo Vámonos De aquí Por Dios Salí Salí pitando Si solo supiera Por donde tengo que ir Vete Tengo que recorrerme En todas las salas Oh Rapajo Rapajo De ti Me he estado Corando Prisamente Rápido Hay que huir Aquí Rápido Hay que huir Aquí Ya digo La música Es un poco Bowser Mira Pues Sobrevivirá De formas milagrosas Como siempre Pero bueno Por lo menos El viaje No te lo va a quitar nadie ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué demonios Estaba ayudando Al reino champiñón A recuperar a la princesa Cuando les odio a muerte Y podría haber aprovechado Todo este viaje estúpido Al reino judía Para conquistarlos En ausencia de Mario y Luigi No lo sé Pero ahí vas Y ahí Y ahí sobrevive Mira Hemos creado un torno Un torbellino ¿Qué decir? Buen trabajo Bowser Tu ayuda en esta aventura Ha sido sin duda Espectacular Es súper necesaria Cuidado mucho Pasaros Como queréis Por el reino champiñón A visitaros No Se ha puesto Ropa de gala La ropa de gala La reina judía Estaba antes En el pijama Este que lleva Los días de diario Supongo En el En su casa En su castillo Vestía ahí Como quería Vaya princesa Peach Veo que está rodeado Amigos Que envidia me dais Yo aquí solo tengo Al chiquillo este Que le gusta darle infartos En los pasillos Y al tío este Vestido de plátano Luigi Luigi Que coño Ha sido eso ¿De verdad? No Contacto físico Con el príncipe De las rosas Este no Descartado Ahí en el suelo Besa el suelo Como el papa Va Princesa Peach Mario Luigi Gracias Llevaos este regalo Como recuerdo Luigi Te aguantas Te jodes No te quería Ha sido todo No No Están ahí contando Estas historias Que regalo Por cierto Podéis abrirlo Antes que Ah bien Estupendo Lo pueden ser dejado aquí Pero no El caballero de las rosas Como siempre De muchísima ayuda Queríamos llevarnos a Bowser A lo mejor Ya digo A lo mejor A lo mejor Es el rey del reino champiñón Ahora a lo mejor Se ha casado con Peach Y no No lo hemos perdido Porque al principio Estaba dispuesto a ayudar Vale Se acabó Se acabó El El Mario Luis Superstar Saga Está bien Pero hay cosas que no recordaba Sobre todo El último nivel No he recordado Que fuera tan cansino Los dos últimos niveles Son super cansinos Una cosa Que no te puedes tú de creer Porque Te empiezan a meter Usualmente Te meten mecánicas De De saltar De hacer cosas En el mundo Pero al final Te las meten todas juntas Cuando no hay necesidad Yo la verdad Es que hubiera preferido Combate contra los jefes Algo de plataformeo Entre medias Pero plataformeo O sea En plan Mario En plan Super Mario De toda la vida Un poco de plataformeo Así Un poco feo Porque la verdad Es que no está muy bien Hicho plataformeo En el En el Mario Luis Superstar Saga Y jefes y jefes No tanta prueba tontuna Porque Es nada más que perder el tiempo Es una cosa Que se podía haber hecho Más rápido Hacerla más lenta Sin necesidad Pero bueno Se acabó Como ya digo Ahora Que haremos la semana que viene Ya lo decidiré Así que Ahora veremos Ahora hablamos Cuando se acabe De verdad el juego Las mecánicas De Ah mira ya El castillo de buzzer Por ahí Las mecánicas De eso De hacer los ataques Temporizados Y todo eso Están bien Y todo esto Lo que pasa Es que El problema Es que son Súper exigentes Algunas Y no puedo estar Hablando Y diciendo tonterías Y a la vez Hacerlas La mayoría De las veces La verdad Pero bueno A ver Probablemente Ya digo Continué Con la saga Mario y Luigi O sea Creo que era después Mario y Luigi Perdidos en el tiempo O hermanos en el tiempo Creo que eran hermanos En el tiempo Algo de tiempo Había por ahí Puede que el título Me lo haya inventado Pero el siguiente En el que salían También Mini Mario Y Mini Luigi O sea Baby Mario Baby Luigi Y todo esto Seguramente Lo haga también Pero ya digo No inmediatamente Después O sea El orden va aquí Va a ir ordenado Cuando salió el juego Pero Voy a hacer otro juego Distinto después De Mario y Luigi O sea Que en algún momento Puede que haya Mario y Luigi Como se llamara Hermanos en el tiempo Mira Están El cine para yo Si expone Las aventuras de Mario Esto era Las aventuras de Mario y Luigi No confundir Con la otra Película de Mario y Luigi De la que ya digo No hablamos Pero Gracias por jugar Estupendo Que te vayan dando Si has conseguido Pasar el último nivel De enfrentarte Contra Bowser Jiji 27 millones de veces Y ya está Vale Lo dejamos aquí Compañeros en el tiempo Algo de tiempo había ¿Vale? Algo de tiempo había Lo que no hay tiempo Es para más Así que vamos a cortar aquí Bueno No hay más juego Lo que no hay es más juego Se ha acabado para siempre La próxima semana de live stream Habrá cosas Y Para la gente que lo está viendo En YouTube Ya se ha acabado la serie Que os ha parecido Está bien Y eso Pues Nada Nos vemos Con la siguiente serie Hasta luego